En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti lleno de emoción para decirte gracias. Gracias porque me permites abrir mis ojos a Tu hermosa creación, disfrutar de los primeros rayos del sol, sentir el aire de la mañana en mi piel y prepararme con entusiasmo y mucha voluntad a vivir este día. Con la confianza de que Tú estás siempre a mi lado. Amoroso Padre, te pido que seas Tú siempre a mi lado fortaleciendo mi fe y dándome sabiduría para poder alcanzar cada uno de mis objetivos. Dame valor y fuerza de voluntad y si por algún motivo la desilusión pretendiese asomarse por mi vida, ayúdame a mantener intacta mi confianza en Ti, porque sólo Tú, Señor, eres mi Salvador y eres quien me toma de la mano y me lleva por verdes campos de triunfo, dicha y reposo. Señor, te pido que seas Tú cuidándome a mí y cuidando la vida de mi familia en esta nueva jornada. Por favor, guíanos en cada una de las actividades que tenemos que realizar. Ayúdanos a tomar buenas decisiones y a enaltecer Tu nombre a través de cada uno de nuestros actos. Dios, perdónanos si por algún motivo te hemos fallado y, por favor, ayúdanos cada día a ser mejores en nuestra fe. Por mi parte, daré lo mejor de mí con una constancia inagotable y al mismo tiempo pondré mi vida en Tus manos con una confianza que no se extingue, pues creo en Ti y en Tus promesas. Me pongo en Tus manos, amado Dios, y también pongo en Tus manos la vida y la salud de los que amo, mis anhelos y sus anhelos. Por favor, que en este nuevo día seamos iluminados por Tu hermosa luz y que se haga Tu voluntad en nuestras vidas, porque Tus planes son perfectos y donde Tú estás nunca falta absolutamente nada. Gracias, Señor, por este lindo día que comienza. Te pido hoy paz para mi corazón y que Tú seas la luz de mi camino. Dame sabiduría y la confianza para depositar en Ti todas mis preocupaciones. Bendíceme a mí y a mi familia. Amén. Muy buenos días. Que la luz del sol ilumine Tus pasos en todo lo que emprendas hoy. Que San Miguel Arcángel te libere de todo mal y peligro en este día. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Hoy martes le pido al Señor que te bendiga para que pases un día lleno de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.